Y bien, lo último en noticias, está en Roatán, Islas de la Bahía. En las últimas horas han muerto lamentablemente tres personas. Lo decía nuestro compañero Isaac Calix ayer. Desde 2016 no se veían tremendas inundaciones que se han presentado en Roatán. Isaac, usted nos tiene más información. Así es, Jacqueline, buenos días, buenos días, televidentes de Noticieros hoy mismo y de la Corporación Televicentro. Mira, es terrible la imagen de que nosotros hemos estado presentando acá desde tempranas horas de la madrugada, podríamos decir, donde otras personas que habitaban estas, tres de ellas murieron soterradas y otro niño que ha hospitalizado en el centro del hospital de Roatán. Su pronóstico es reservado, Jacqueline. Te resumo, prácticamente, esta es la zona donde prácticamente hubo un desliz de tierra, hubo un deslave, un derrumbe, podríamos decir. Y se llevó toda esta parcela de tierra junto con la vivienda que estaba ahí al fondo y fue a dar aquel guindo que ustedes pueden observar al fondo con las cuatro personas que habitaban, dos adultos, dos menores. Y solamente un menor fue rescatado por la señora Ana Callejas, que fue la que llevó a este niño a kilómetro y medio, podríamos decir, en calle de tierra, con lodo, con lluvia, con todo lo que hay acá, porque en este sector no hay energía eléctrica, llegó hasta las instalaciones del benemérito cuerpo de bomberos y dio alerta de lo que había sucedido acá a eso de las 12.40 de la madrugada ya del día de hoy. El cuerpo de bomberos se hizo presente. Luego, en 10 minutos, llegó el COPECO junto con 10 elementos de la Fuerza Naval quienes realizaron la búsqueda de estas personas que ya hacían soterradas debajo de madera, de tierra, de láminas de zinc. Jacqueline lograron rescatar los cuerpos, pero ya sin vida, Jacqueline. Dos personas adultas, una niña que habitaba también junto con ellos, pues fueron ya rescatados sin vida. De momento se desconocen los nombres porque los documentos se encuentran allí, bajo tierra, con esas imágenes que ustedes todavía ahí se encuentran, los documentos y no ha sido posible la identificación de ellos. Hay unos vecinos que nos están informando de un último momento que las personas se habían trasladado ayer a vivir a esta casa que hoy ya es prácticamente escombro. Lástima, qué pesar. Ayer se pasaron solamente Jacqueline para que sucediera esta tragedia. Esto estamos ubicados para darle un poco de orientación a las personas en Dixon Cove, frente a Tecnodesign, una cuadra antes del Benemérito Cuerpo de Bomberos, montaña arriba podríamos decir. Hemos caminado próximamente como un 20 minutos para poder llegar hasta este sector y que lamentablemente Jacqueline no es orientador. Ahí vivía más al fondo, no puedo llegar, no tenemos acceso, pero cambió el rumbo. Las personas que viven en este sector fueron trasladadas anoche mismo hacia un albergue por parte de las autoridades. ¿Alguna consulta Jacqueline en estudio? Es terrible lo que nos está informando Isaac. ¿Más o menos cuántos damnificados van hasta ahora? Bueno, hasta anoche habían alrededor de 15 personas ya en ese albergue. Allá estuvo presente algunas autoridades. Jacqueline Copeco ya tenía colchonetas, ya tenía víveres ahí en ese sector. Hoy en la mañana pues ya hubo alguna asistencia por parte de otras entidades, entre ellas la municipalidad de Rodatán, llevándoles café, llevándoles algo de comer a estas personas. Sin embargo, el pronóstico del clima...